Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Del Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. Un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio. La otra parte la llevó y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es posible que Satanás se haya adueñado de tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? ¿Acaso no era tuyo mientras lo tenías? Y una vez vendido, ¿no podías disponer del precio? ¿Por qué determinaste en tu interior hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y un gran temor se apoderó de todos cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas tres horas más tarde, entró su mujer, que ignoraba lo ocurrido. Pedro le preguntó, dime, ¿habéis vendido el campo en tanto? Ella respondió, sí, en eso. Pedro le replicó, ¿cómo os habéis puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí a la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán también a ti. Al instante cayó a sus pies y expiró. Cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron lo ocurrido. Este es un milagro, sí, sí lo es. Pero es un milagro que no nos gusta platicar, escucharlo, porque nos da como un miedo. Y es que es cierto. Hay que escucharlo y llenarnos de temor y aprender de él porque es verdad. Ciertamente, pensar y tratar de limitarlo solamente a un acontecimiento del pasado es reducir en mucho la intención del autor al querer escribirlo para que tú y yo hoy lo podamos escuchar. Ciertamente, puedo decir que el día de hoy también hay situaciones así, donde quizás no mueren inmediatamente, pero sí mueren de una manera muy desagradable aquellos que mienten al Espíritu Santo, aquellos que viven una vida falsa. Pero bueno, tratemos de analizar este texto para no solamente llenarnos de temor, sino poder aprender de él que hay una buena noticia. Porque, créeme, el día de hoy nosotros podemos aprender del buen testimonio de las personas que nos animan y también debemos de aprender del mal testimonio y de cómo terminan aquellos hermanos que no viven muy bien su fe. Al final, de ambos podemos aprender. Justamente antes, habíamos escuchado que la comunidad tenía un mismo corazón, un mismo espíritu. El autor nos habla de Bernabé, aquel hijo de la consolación que confiaba en Dios y recibía su consuelo en Dios, que fue capaz de vender un campo y dárselo a los apóstoles para que disponieran de ese dinero. Momento enseguida, después de haber hablado de cosas muy buenas, de los buenos testimonios, también es importante que contemos los malos testimonios, las situaciones malas, para que aprendamos también de los errores de otros, o incluso, ¿por qué no?, de nuestros propios testimonios, de nuestras propias fallas. Aquí está la historia. Ananías y Zafira. Ellos tienen un terreno. No voy a repetir el texto, pero lo venden y se quedan con una parte. La esconden para presentar una cantidad a los apóstoles y decir que eso era todo el valor del terreno. Mentira. Y es algo que el apóstol Pedro les dice, pues si el terreno era tuyo y el dinero era tuyo, tú podías disponer lo que quisieras. ¿Por qué mientes diciendo una cosa cuando tú hiciste otra? Es ahí el pecado. Y es un pecado grave, porque cualquier pecado mortal causa precisamente eso, la muerte. Primero, la muerte espiritual. Y de esa es de la que más nos deberíamos de preocupar. Morir espiritualmente. Porque si tú mueres espiritualmente, por consecuencia, tu vida no tiene sentido. Pierdes la razón de vivir. Ananías y Zafira ya habían encontrado ellos la alegría. Ya eran parte del grupo de los cristianos. ¿Por qué entonces dejaron que el enemigo, que Satanás entrara y matara su vida? Su vida espiritual, su fe, su confianza. Tratando de servirse de la comunidad en lugar de servir. Alguien pudiera decir, pero es que ellos estaban dando un aporte a la comunidad. ¿Es algo bueno? Claro. El problema es de que ellos mintieron. Diciendo que eso era todo cuando ellos estaban quedando con algo. Y al hacer eso, ellos iban a recibir los beneficios de ser parte de la comunidad. Y también la comunidad les iba a cubrir sus gastos cuando ellos tenían dinero ahorrado. El problema es que mintieron. Fingieron algo que no estaban viviendo. Y aquí es donde nosotros podemos aprender esto en nuestra vida. Cuando tú mientes, el primero que tiene que creer esa mentira eres tú mismo. Da pena, pero el día de hoy puedes comprar libros sobre cómo ser un buen mentiroso. Y la primer norma que te dan es cree primero tú tu mentira. Aunque los demás no lo crean, tú terminas cayendo en la telaraña que tú mismo construyes. Tratar de mentir a los apóstoles es tratar de mentirle al Espíritu Santo. Podrás engañar a Pedro, a Juan, pero no puedes engañar a Dios. Y tampoco puedes engañar a tu corazón. Tratar de vivir en una mentira es vivir en una ficción. Es vivir. Vivir no, no es vivir. Tú no puedes vivir en un mundo que es irreal. Tú no puedes vivir en una mentira. No, no puedes disfrutar castillos de humo. No puedes vivir así. Ahora, esto lo podemos llevar en diferentes niveles. En una, vivir de una manera falsa. Vivir de una humildad falsa. Y eso lo podemos proyectar de muchas formas. No solamente con el dinero, sino aquellos que pretenden que son muy espirituales cuando no son nada espirituales. Aquellos que pretenden que hacen mucha oración cuando no conocen a Dios. Como te das cuenta, hay mucho problema, enfermedad espiritual en alguien que vive en la mentira. Lo podemos llevar de una manera más concreta. ¿Cuál fue además de la mentira, el pecado de ellos, el apego que tenían al dinero? Es decir, además de que mintieron, mostraban un amor y un interés más fuerte al dinero que a tener un mismo corazón y un mismo espíritu. Confiaban más en el dinero que en la palabra de Jesús. Hicieron del dinero su ídolo. Vivían de una apariencia más que de su corazón. Aparentaban haber vendido, vieron seguramente a Bernabé, que él fue capaz de vender un terreno. Y ellos dijeron, pues nosotros también vendamos aquel, nos quedamos con la mitad. Y así todo el mundo nos va a elogiar como Bernabé. Mentira, falsedad, hipocresía, apariencia. Otro aspecto que podemos rescatar de este texto es, ten cuidado, no vivas de una manera falsa y no trates de mentir. A nadie, a nadie, pero mucho menos a los apóstoles, mucho menos a aquellos que están al frente de la comunidad, porque estás tratando de mentirle al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mira lo que hay en tu corazón. Ellos, tristemente, creyeron que engañando a los apóstoles, engañaban a Dios. No, no se puede. A Dios no lo engañas, como tampoco engañas a tu propio corazón. Ananías y Zafira murieron inmediatamente. Ahí, cayeron el cuerpo, el cadáver. Ahí cayó frente a todos. Fue algo sorprendente. Pero, ¿cuántas veces nosotros no vemos, hermanos, que ya espiritualmente están muertos? Y perdónenme la expresión, pero ya hasta apestan. Y ahí están, en medio de todos. O peor aún, ¿cuántas veces nosotros no espiritualmente estamos ya muriéndonos? Y si no caemos muertos como un cadáver, es solamente por la misericordia de Dios. Deberíamos de esforzarnos por no tratar de vivir dos vidas, sino por vivir de una manera recta, honesta. El día de hoy, la iglesia nos ofrece dos medios muy buenos, donde nosotros podemos crecer en esta sinceridad. Uno es en la dirección espiritual y el otro es en la confesión sacramental. Nunca le mientas a tu director espiritual. Jamás. A quien le mientes es a Dios. Tampoco le mientas al sacerdote en el sacramento de la reconciliación. A quien le mientes es a Dios. Trata de presentarte en ambas situaciones de una manera desnuda en tu corazón. Muestra quién eres. Saca de ti quién eres. Las luces y las sombras. Porque de una u otra manera, la diferencia entre los que están siguiendo a Cristo no es que ya no pecan, sino que viven en la luz. Y eso les ayuda a caminar en la gracia. En cambio, aquellos que viven en el pecado, también están pecando, pero viven en la tiniebla y creen, creen que viven bien, cuando en realidad están caminando hacia la tumba. Jesús en el Evangelio nos dijo varias veces, el justo, el justo va a pecar siete veces al día y muchas más. ¿Cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Siete, setenta. Te digo, siempre. Nosotros debemos de esforzarnos por vivir rectamente, por vivir lo mejor que podamos. No te digo que trates de ser un cínico. Es decir, alguien que diga, ay hermanos, fíjense que el día de ayer me emborraché. No, 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 no. Eso es dar mal testimonio. Más bien, esfuérzate para poner en sintonía lo que quieres vivir con lo que estás viviendo. Y en estos dos ejercicios o prácticas espirituales, el hablar con un director espiritual que te ayude a poner, a desenmascarar tu corazón. O en la confesión, cuando hemos cometido un pecado, simplemente asumir nuestra responsabilidad y decir qué es lo que hemos, en donde hemos fallado. Preguntas que nos pudieran ayudar a reflexionar este texto en nuestra vida es, Número uno, ¿aprendemos nosotros de lo bueno y de lo malo? Debemos de aprender del buen ejemplo, del buen testimonio, de la vida de los santos, a crecer, a encontrar inspiración, a saber que sí se puede. Y de aquellos grandes pecadores que existen, que incluso iniciaron muy bien en la fe. Yo no tengo, claro, hay que manejarlo con prudencia, pero yo no tengo miedo de hablar de sacerdotes que han caído muy bajo. Yo no tengo miedo de hablar de, en la historia de la iglesia, ha habido personajes importantes en la historia de la iglesia que cayeron muy bajo. Murieron primero espiritualmente y fue muy triste la forma en como incluso murieron. No, no estoy hablando de que hayan sido asesinados o cosas por el estilo, no, sino de un, con una mediocridad de vida. Que a veces es mucho mejor morir siendo un mártir que siendo un mediocre. El día de hoy nosotros podemos pensar, ¿cómo estoy yo alimentando mi vida? Estoy aprendiendo del buen testimonio y también estoy aprendiendo de las cosas malas, cómo ellos fallaron, cómo ellos cayeron tan bajo, cómo ellos se engañaron a sí mismos para después pretender engañar a los demás. Y al final, al final todo, todo sale a la luz. Otro aspecto es, revisemos nuestra vida. ¿Estamos viviendo nosotros en la luz, en la verdad? O no sea que nosotros estemos engañándonos. Y pareciese que los únicos que nos creemos las mentiras somos nosotros mismos. Hermano, ¿estás orando? Sí. ¿Estás orando? ¿Estás esforzándote en la conversión? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás escuchando la palabra de Dios? ¿Te estás esforzando? ¿Amas a tu comunidad, a tu iglesia? ¿Le estás ayudando? Hermano, estoy tratando de dar lo mejor de mí. Eso es una muy buena respuesta. Así como Jesús le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te amo. Y pudiéramos agregar, te amo y te fallo, pero sigo esforzándome. Aquí se trata de ser honestos. El ideal lo tenemos muy claro. Para poder llegar ahí, tenemos que saber en dónde estamos el día de hoy. Y seguramente sigue habiendo áreas en nuestra vida que hay que buscar cambiar para llegar a ese ideal. Si nos pretendemos muy buenos, quizás no vamos a cambiar nada. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Que el testimonio de Ananías y Zafira, que ha sido escrito aquí, nos anime a saber que podemos vivir muy bien como Bernabé y poder disfrutar del consuelo de Dios. O podemos terminar muy mal como ellos y terminar siendo unos muertos vivientes, unos cadáveres en medio de la comunidad, siendo una carga para todos. ¿Cómo quieres vivir tú en medio de la comunidad? ¿Como Bernabé o como Ananías y Zafira? Ah, la respuesta está en ¿Qué tan honesto eres contigo mismo? Tengas un excelente día. ¡Por favor!